Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con el partido de hoy, vamos con la previa de lo que va a ser un partidazo, un partido que el Barça una vez más está obligado a ganar para seguir en puestos de Champions y es contra el Athletic de Bilbao en el Camp Nou Así que venga, comenzamos con la previa y con mi pronóstico ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, comenzamos con esta previa Ya sabéis, si todavía no estáis suscritos a este canal, pues suscribiros Acabamos de llegar a 460.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos, de todo corazón Y ya sabéis, vamos a ver si llegamos este año a la cifra de 500.000 servidores Yo creo que se puede, yo creo que se puede Vamos como digo con este partido que se va a disputar hoy en el Camp Nou a las 9 de la noche, hora española Partido muy interesante y un auténtico partidazo, Barça-Atlético Nos hemos enfrentado ya muchísimas veces este año Y bueno, el Athletic es verdad que es un equipo que últimamente se nos da mal Es un equipo que compite muy bien, el equipo de Marcelino es un equipo muy sólido Es un equipo que sabe perfectamente lo que tiene que hacer Que tiene las ideas muy claras Y siempre es complicado enfrentarse a un equipo así Además van octavos en la liga 37 puntos y nosotros estamos con 42 puntos Es decir, tampoco estamos muy por encima de ellos Es un partido para ellos también importantísimo para meterse en zona europea Es decir, hoy el Athletic se juega mucho Y hoy por supuesto que nadie piense que porque es un partido en el Camp Nou ya está hecho Para nada El Barça es favorito, evidentemente somos favoritos Venimos una muy buena dinámica Venimos tras dos resultados muy buenos y tras unas sensaciones en los partidos Sensacional, pero no hay que fiarse No hay que confiarse y repito Hoy el Athletic seguramente que nos vaya a poner las cosas muy complicadas Es un equipo que hoy creo que va a salir a replegarse A ser un equipo muy con paso atrás A juntar líneas Y por supuesto salir al contragolpe con la gente que tiene arriba Es decir, hoy mucho cuidado y espero que el Barça esté atento Que hagamos el partido que hicimos en los últimos días Llevamos nueve goles en los últimos tres partidos Y eso es lo que hay que continuar Generando ocasiones de gol Generando fútbol, moviendo la pelota con velocidad, con fluidez Transiciones rápidas y así llegarán los resultados Y así llegarán las ocasiones de gol Espero que hoy el Barça sea capaz de hacerlo contra el Athletic Que repito, es un equipo que últimamente en esa faceta nos lo pone muy complicado Porque defiende muy bien Defiende con un bloque muy junto Y claro, hoy es una prueba también de fuego para el estilo de este Barcelona ¿Qué once va a sacar Xavi Hernández? Bueno, nunca se sabe la verdad Pero dicen que este del estén en portería Hoy vuelve el gran Dani Alves lateral derecho Gerard Pique, Araujo y Sergiño Dest Hay que recordar que hoy no está Jordi Alba en el lateral izquierdo Baja importante porque encima últimamente está jugando bastante bien Así que baja importante la de Jordi Alba Seguramente juegue Sergiño Dest por el lateral izquierdo Que lo está haciendo muy bien últimamente Pero claro, hoy juega a banda cambiada Es mucho más complicado Así que bueno, primera baja importante Sin ninguna duda Jordi Alba Luego centro del campo para Pedri Busquets y Frenkie de Jong Yo creo que no hay ninguna duda Es el centro del campo titular de Xavi Hernández Busquets hizo un partidazo el último día ¿Qué decir de Frenkie de Jong? Que hizo una barbaridad De partido Y Pedri que también está en un momento Muy bueno Aunque tendrá que rotar en algún momento Pero bueno, yo creo que lo está haciendo muy bien Por lo cual estos tres yo creo que son ya ahora mismo inamovibles Para Xavi Hernández Y arriba Aubameyang Seguro está en racha Está marcando goles Tiene que jugar Adama Traoré seguramente Y dicen que Gabi Aunque yo creo que Gabi no va a ser titular Yo creo que va a ser o Ferran Torres o Dembélé Uno de los dos O Ferran Torres o Dembélé Será titular en el día de hoy Y tampoco descarto que Adama sea suplente Y juegue Dembélé Que juegue Dembélé Mucha gente dice que por qué Gabi últimamente es suplente Bueno, hay que recordar que Gabi tiene 17 años Que tampoco está para jugarlo absolutamente todo Que Xavi ya dijo que el último día le pidió el salir Y que Gabi empieza a estar cansado Al final tiene 17 años Lleva jugando toda la temporada Muchos partidos Una sobrecarga brutal El esfuerzo que hace Solamente hay que ver cómo corre durante todos los partidos Empieza a estar un poco cansado Por lo cual, bueno Lógicamente tiene también que rotar, que descansar Y a ver, que tampoco tiene que ser titular indiscutible con 17 años Que está Frenkie de Jong, que está Pedri Y que está teniendo muchísimos minutos Que no es algo de que Gabi no esté jugando No, es que Gabi está jugando muchísimo Pero Claro, es que delante tiene a mucha gente también O sea, no todos pueden jugar de titular Pero todos tienen minutos No hay partido que Nico González o que Gabi no estén jugando Por lo cual, esto ya es importante Siguen con muchos minutos Y arriba Como digo Aubameyang seguramente sea el titular Porque es que está en buena Racha está en un gran momento Y eso hay que aprovecharlo siempre Las rachas de los jugadores hay que aprovecharlas siempre Y aquí vemos también el once de Marcelino En el Atleti de Bilbao Como digo, va a ser un partido muy duro Un partido Que lo Arsa tiene que ir con todo También hay que recordar que hoy vuelven Memphis Depay y Lenglet Vuelven Lenglet creo que nos vendrá muy bien en defensa No creo que salga hoy como titular Y Memphis Depay Vamos a ver si cuenta hoy con algún minuto Supongo que sí En el segundo tiempo Me parece también muy importante La vuelta de Memphis Depay Es un jugador que no sé si va a ser muy importante Con Xavi Hernández Me refiero a titular Porque hay futbolistas que están en muy buena forma Pero estoy seguro que va a contar con minutos Y estoy seguro que tiene que ser importante Al final Es uno de los máximos goleadores del equipo Y mirad que lleva tiempo lesionado Aún así sigue siendo el máximo goleador Es un jugador que tiene desborde Que tiene pegada Por lo cual tiene que ser importante Como digo Hoy me imagino que el Barça va a llevar la iniciativa Que el Barça va a jugar en campo contrario Que el Barça va a tener toda la posesión Sabemos que el Atlético es un equipo que le gusta también jugar Con el balón y tal Que le gusta tener la posesión Pero yo sinceramente creo que en el Camp Nou El Barça tiene que dominar Además lo que más me gusta Como dijo Xavi Hernández Es el ambiente del Camp Nou últimamente Es verdad que hay un ambiente muy bueno Que empieza a ser una olla presión Que la gente anima Que la gente apoya Que la gente está desde el minuto uno Hasta el último minuto Apoyando al equipo Arropando Y creo que sinceramente Que el culé Se ha dado cuenta De que este equipo está en una transición Que estamos ahora mismo Empezando un proyecto desde cero Y que necesitan todos El apoyo Que necesita Que el Camp Nou Como digo Sea esto Un 14 Y es lo que necesitamos Que los partidos en casa Los rivales noten Que estén fuera de casa Que vean que el ambiente es hostil Eso es muy importante Porque luego tú vas A campos como el del Borussia Como el del Galatasaray Que tenemos que ir ahora Y vas allí Y es un infierno Y esto sinceramente En el fútbol Hablando siempre Futbolísticamente Es lo que tienen que notar Los demás equipos Que no están en casa Que no están cómodos Cada vez que cogen la pelota Están nerviosos Y esto es lo que está consiguiendo El Camp Nou Últimamente Y es muy bueno Porque al final tú das ánimo Y das apoyo al equipo Por lo cual hoy Como digo En casa En el Camp Nou El Barça Tiene que ganar Tenemos que hacer un papel Muy bueno Y sería la tercera victoria Consecutiva Muy importante Y por supuesto Para volver a Zona Champions Porque bueno Ha ganado El Atlético Y tal Entonces el Barça Está obligado La Zona Champions Este año está muy complicada La Zona Champions Este año está muy cara Hay que sudar Hay que esforzarse Hay que jugar muy bien Tienen que llegar resultados Y queremos meternos Entre los cuatro primeros No están fallando No están fallando Ni Betis Ni Sevilla Están todos muy bien Están todos en un momento espectacular Ahora mismo Y claro El Barça tiene que ganar Y eso sí El calendario del Barcelona Es muy complicado Es muy difícil Hoy sabemos que es un partido Donde Si estás en casa Eres favorito Pero es el Atlético Sabemos que el Atlético Ha competido este año Por todos Ha eliminado al Madrid De la Copa del Rey Ha eliminado al Barcelona Es decir Cuidado Es un equipo Muy difícil Muy 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 difícil Es otro contexto No es la Copa del Rey Es la Liga Por supuesto que sí Pero aún así El Barça sabe perfectamente Que el Atlético Tiene un equipo Muy sólido Y muy bueno Y muy bueno ¿Cómo veo yo este partido? ¿Qué Vamos ¿Qué pienso que va a suceder? Como digo Creo que el Barça Va a dominar Lo que más miedo me da Es la defensa Ya lo dijo Ayer Xavi Hernández Hay que defender mejor No hay que Dejar tantas Ocasiones Para el rival Siempre encajamos gol Es algo que me preocupa muchísimo Marcamos 3-4 goles Pero ellos nos marcan gol Y eso no me gusta nada Y aún así Pienso que el Barça Va a ganar En el Camp Nou Yo confío En serio Confío en este Barcelona Creo que llevamos una buena dinámica Hay que aprovechar esto Creo que el equipo está Con cierta confianza Voy a decir que ganamos 3-0 Me vengo arriba Quiero confiar en este equipo Ojalá Sea cierto Aunque me da igual Ganar por 3-0 Que 1-0 Lo que quiero hoy es ganar Ojalá demos una buena imagen Sigamos jugando muy bien Y creo que vamos a ganar 3-0 Con un gol De Adama Traoré Se va a estrenar hoy Como goleador Marcará gol Otro Aubameyang Aubameyang Y voy a decir Que va a marcar Ferran Torres Este es mi Pronóstico para hoy Un 3-0 Espero que eso cumpla Espero que hoy veamos Un Barça muy bueno Y lo dicho Después del partido Aquí estaré Con la crónica Con el análisis Como siempre Y ahora quiero saber también Vuestras sensaciones Vuestro pronóstico Y como veis este partido Ya sabéis Os leo en los comentarios Un enorme like a este vídeo Suscribiros Si todavía no lo estáis A este canal Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!